¿Saben qué? Me rindo, me tardo horas haciendo estas ilustraciones y nadie les presta atención. Ayer subí este dibujo, todos lo ignoraron y me rehúso a que no sea viral, así que ahí va de nuevo. Ya sabemos que el arte no es valorado, pero este audio lo puede. Hacer viral nuestro trabajo. Yo seguiré dibujando todos los días y alegrando corazones, los quiero mucho. Desafíos comunes que los artistas pueden enfrentar al dibujar retratos y cómo pueden superarlos. 1. Capturar la semejanza. Uno de los desafíos más comunes al dibujar retratos es capturar la semejanza de la persona. Cada rostro es único y puede resultar difícil plasmar los rasgos y expresiones de manera precisa. Para superar este desafío, es útil practicar observando detenidamente los detalles y las proporciones del rostro. También puedes utilizar técnicas de medición y comparación para asegurarte de que los rasgos estén correctamente ubicados. 2. Dominar la anatomía facial. Conocer la anatomía facial es fundamental para dibujar retratos realistas. Los artistas deben comprender la estructura de los ojos, la nariz, la boca y otros rasgos faciales para representarlos correctamente. Estudiar la anatomía y practicar dibujando diferentes partes del rostro puede ayudarte a mejorar tu habilidad para dibujar retratos. 3. Lidiar con la autocrítica. Muchos artistas son muy autocríticos con su trabajo y pueden sentirse frustrados si no logran el resultado deseado. Es importante recordar que el dibujo es un proceso de aprendizaje y que cada obra es una oportunidad para crecer y mejorar. Acepta los errores como parte del proceso y no te desanimes. En lugar de ello, enfócate en aprender de cada dibujo y en disfrutar del proceso creativo. 4. La paciencia y la perseverancia. Dibujar retratos requiere paciencia y perseverancia. Puede llevar tiempo y esfuerzo dominar las técnicas y lograr los resultados deseados. Es importante no rendirse y practicar regularmente. Con el tiempo y la práctica, podrás superar los desafíos y mejorar tus habilidades. Recuerda que cada desafío que enfrentas al dibujar retratos es una oportunidad para aprender y crecer como artista. No te desanimes y sigue practicando. ¿Has enfrentado algún desafío en particular al dibujar retratos? 5. La pesada. La pesada. Gracias.